Gente, vamos a hablar en este vídeo de cómo afrontan dos cracks del Barcelona esta semana de Clásico, ese partido contra el Real Madrid. Estamos hablando de Gerard Piqué y Leo Messi y vamos a hablar también del futuro de Neymar, muy ligado últimamente según varias informaciones al del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar cuatro noticias de última hora, cuatro noticias de actualidad del FC Barcelona en esta semana de Clásico. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos primeramente chicos a ver cómo el futuro de Neymar puede estar muy relacionado al de Ousmane Dembélé. El Paris Saint-Germain lleva varios meses intentando cerrar la renovación de su gran estrella Neymar Jr. El brasileño termina contrato en junio de 2022 y debe ampliar su vinculación este verano para no entrar en el último año de su contrato. En el PSG no están dispuestos a que se vaya gratis, por lo que están apretando para que acepte la oferta lo más pronto posible y poner así fin al culebrón. Hace un mes parecía que el acuerdo estaba casi cerrado y que era cuestión de tiempo que se hiciera oficial, pero poco a poco se ha ido estancando y ahora mismo todo está paralizado. Se ha informado que los galos tienen un trato pactado con el jugador para que renueve hasta 2026, pero está siendo el de Sao Paulo quien lo está retrasando todo. El delantero no ha firmado aún y empieza a haber cierta inquietud en el club francés. Estas últimas semanas varios medios han vuelto a colocar al paulista en el radar del Barcelona. Se comenta que el 10 del conjunto de Mauricio Pochettino tiene miedo de que Leo Messi no acabe en el Parque de los Príncipes y está replanteándose su futuro. Una opción podría ser terminar contrato y marcharse al Camp Nou en 2022 con la carta de libertad, una alternativa que estaría valorando detenidamente ahora mismo. Sin embargo, de momento esos son solo rumores y la realidad es que en el PSG no van a desistir en su intento de renovarle y que continúe siendo la gran estrella de su proyecto. Pero lo cierto es que en el club saben que hay alguna opción de que el delantero acabe rechazando la propuesta, motivo por el cual están pensando en otras opciones que puedan llenar el hueco que dejes y se va. No, precisamente una de las opciones que más gustan en París, según Mundo Deportivo, es Ousmane Dembélé. El de Vernon, igual que Ney, termina contrato en 2022 y no ha renovado. En el Barcelona se le quiere ampliar el contrato cuanto antes y el jugador quiere seguir porque es feliz, aunque el dinero podría ser un problema. Si no renueva, el Barça le pondrá en el mercado para hacer caja con él, ya que no está dispuesto a que se vaya gratis. En el Parque de los Príncipes saben que el once culé es un extremo joven, francés con potencial y que está en su mejor momento. Saben que sería una llegada que ilusionaría en Francia y por eso no se puede descartar nada. Por todo ello, podrían ir a por él si Neymar no sigue. El futuro del Blue podría depender de lo que pase con el brasileño, ya que quién sabe si podría haber un trueque de estrellas en el próximo verano o ya en 2022. Por tanto, siguen las noticias y los rumores acerca de un posible trueque o un cambio de equipo por parte de los dos. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi y cómo afronta al argentino el Clásico. Messi es el capitán del barco azulgrana. Ejerce de líder y su implicación con el equipo de su vida es máxima. El mejor futbolista del mundo quiere con todas sus fuerzas esta liga. Ha dado claros síntomas de ello y ante el Valladolid, aparte de lo que revelaron las cámaras situadas estratégicamente en el túnel de vestuarios, un arenga a sus compañeros que dio el efecto deseado. Hubo mucho más. Leo hasta se arregló el look para la ocasión. Salir inmaculado en una foto histórica, primero con sus compañeros y después con los que más quiere y necesita, su mujer y sus tres hijos, para inmortalizar la histórica cifra de partidos jugados con la camiseta azulgrana. Después sobre el césped jugó dos partidos paralelos, uno peligroso con Jaime Latre. Ya se las había tenido antes con el colegiado aragonés. No hay que olvidar que fue el árbitro que al final de un Barça Atletic le sacó de sus casillas por la diferencia de criterio y que en un choque ante el Sevilla le mostró la amarilla por atarse una bota que le había sacado un rival. Lo cierto es que el lunes se jugó la quinta que le dejaba sin clásico y él mismo la visualizó en su comentario al colegiado Carles Naval. Pero es que Messi habló mucho también a sus compañeros durante el partido. Pasada la media hora le hizo inequívocas señales a Serginho Dest para que diera más amplitud al carril derecho y Leo le pudiera buscar en la combinación. Dio ánimos constantes, les empujó a que aún quedaba tiempo para marcar cuando el reloj se consumía y fue el primero que se acercó eufórico a Dembélé para abrazarle en el agónico gol del triunfo. Choque de manos con todo el que se le acercó en el camino a vestuarios y gesto de complicidad con Koeman. Resoplando como quien dice, ha ido de poco. Messi llega a la gran cita a tope de implicación y motivación. Hace casi 300 minutos que no marca en el feudo de su máximo rival y eso para Messi es mucho. Su jardín del Bernabéu se traslada ahora a Valdebebas y se convierte en un reto estrenarse a lo grande en el Alfredo Di Stéfano. Su última diana ante la desesperada parroquia blanca que lo ha sufrido en sus carnes en infinidad de ocasiones. Data de la temporada 17-18, el segundo de penalti por manos de Carvajal de un contundente 0-3 liguero. Era el minuto 64, después llegaron las victorias consecutivas en Copa 0-3 y Liga 0-1 de hace dos campañas en las que fue protagonista pero no marcó y el KO 2-0 de la pasada temporada. Será el del sábado un clásico más especial si cabe porque el Barça se puede ir a dormir líder esa noche y ponerle máxima presión al Atlético que visita al Betis en el Benito Villamarín en plena crisis de identidad. Leo lo sabe, el capitán tiene ganas de volver a liarla contra el Madrid, siempre las tiene pero es que esta vez además hay una liga en juego por tanto así afronta el clásico Leo Messi. Vamos ahora a hablar de Piqué y cómo afronta también el canterano esta semana y es que está bastante lejos de jugar el clásico. Koeman tiene que empezar a pensar sin Gerard Piqué para el partido. El central lleva varios días exprimiéndose al máximo después de afirmar que hará todo lo posible para poder estar en la cita. El martes se entrenó en solitario y este miércoles se ha vuelto a acudir a las instalaciones azulgranas en su día de descanso para continuar ejercitándose con el objetivo de eliminar las molestias en su rodilla. La cadena Cope informó de que las sensaciones no son las mejores y que sigue sintiendo problemas en la zona lesionada así que su presencia en el clásico está cada vez más complicada. El defensa no ha tirado todavía la toalla y agotará todas las opciones por lo que será este jueves cuando se tome la decisión final de incluirlo o no en la lista de convocados para volar hacia Madrid. Una de las soluciones sería la de barajar una posible infiltración pero el diario AS indicó que se trata de una de las últimas decisiones a tomar porque podría aumentar sus molestias más pronto que tarde. A fecha de este miércoles todo hace indicar que Piqué está más lejos que cerca del clásico que podría estrechar la liga todavía más. Por tanto lo tiene complicado Canterano para jugar este clásico. Vamos a acabar hablando chicos de Jorginho Wijnaldum Y es que a día de hoy al menos tres importantes clubes del continente siguen sus pasos Fútbol Club Barcelona, PSG e Inter de Milán. Además su actual equipo el Liverpool aún sigue trabajando con la firme idea de ampliar una relación que comenzó allá por 2016. En estas últimas horas el reconocido periodista Fabrizio Romano se ha hecho eco de la situación del jugador y ha asegurado que por el momento no hay nada cerrado. El italiano ha negado que el mediocentro haya alcanzado un acuerdo con el Barça y ha ofrecido nuevas pistas sobre la propuesta de renovación que le han hecho llegar los Reds. Comentó lo siguiente No hay nada firmado entre Wijnaldum y el Barcelona Hay contactos, eso sí, porque Koeman es un gran admirador de él. La última oferta del Liverpool por Wijnaldum fue un contrato de tres años con el mismo salario. Pero veremos qué decidirá. Por ahora todavía las sensaciones son negativas y están esperando la decisión final. El Barcelona por tanto que sigue tras los pasos del holandés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!